La audiencia, la verdad que es un gusto estar hoy acá. Muchísimas gracias, un gusto para nosotros. Bueno, largaron ya con la recolección de firmas, ahora hablamos de cómo va a ser la logística del partido en esto que es nuevo para ustedes, pero conversamos primero del fondo, digamos, del asunto, lo que está en el texto y lo que se va a estar llamando entonces para votar. Básicamente son tres puntos, un primer llamado que tiene que ver con una modificación del artículo de la Constitución que refiere a la usura y ustedes plantean que se vote de manera, con mayorías especiales, dos tercios si no me equivoco, en el Parlamento una forma que grafique cómo debe estar establecida la usura, algo que ya existe en la normativa uruguaya, pero ustedes entienden que no son los límites o no están muy claros cuáles son los límites adecuados y después las otras dos cosas que plantean es un mecanismo para reestructurar las deudas, quienes ya tienen deudas hasta el momento y una forma de transición mientras esta ley no se vota con esas mayorías especiales de cómo fijar los límites de la tasa de interés mientras el Parlamento discute esto en caso de que sea aprobado el plebiscito. Ese es el, digamos, los titulares de la propuesta. Sí, así es exactamente. Habría que agregarle que hay un límite de deuda y la deuda original no puede ser superior a las 200.000 unidades indexadas, o sea, no es para los grandes deudores del sistema bancario y que hay una fecha límite, es decir, deudas anteriores al 18 de julio pasado de este año, o sea, no deudas que se puedan estar contrayendo en este momento. Claramente lo que se busca es respetar el artículo 52 de la Constitución de la República que dice claramente prohíbese la usura. No está definida la usura en la Constitución de la República, pero sí en el diccionario que dice que es un interés excesivo por un préstamo. Nosotros entendemos que la ley que, digamos, establece los parámetros para los intereses de los préstamos, la ley 18.212 del año 2007, establece límites que son intereses excesivos por un préstamo. Se llega a intereses del ciento y pico largo por ciento, se ha llegado a lo largo de todos estos años, en un país donde la inflación ha sido siempre de un dígito, nunca ha llegado al 10%. Entendemos que se corresponde exactamente con la definición de usura esos intereses, por lo tanto entendemos que esa ley viola la Constitución de la República. Lo que entendemos es que hay que respetar la Constitución de la República y por eso nuestra propuesta de, una vez por todas, poner límites a esos intereses que se cobran que ha llevado a muchísimos uruguayos, miles y miles de uruguayos, a ir cayendo en el incumplimiento, ir entrando en el cleren, ir entrando en la lista de deudores irrecuperables, situaciones que realmente han adquirido ribetes de escándalo, por lo menos así lo vemos nosotros. El proceso que dispararía en caso de aprobarse esto, esta ley que debería ser aprobada por dos tercios del Parlamento, ¿tiene ese límite de máximo que ustedes plantean del 30% o ahí el Parlamento sí tendría total libertad para, con esas mayorías especiales, definir cuánto sería la tasa que ustedes entienden como límite entre lo que es usura y lo que no es usura? El Parlamento tendría total libertad. Es una ley que surgirá de un acuerdo, se pone esas mayorías especiales para que el acuerdo sea entre los distintos bloques y no sea dada una mayoría circunstancial en las elecciones próximas. Lo que sí se establece como disposición transitoria, porque en la Constitución hay muchas leyes que están dispuestas y no se dictan nunca o pasan años antes de dictarse. Mientras no se dicte esa ley por mayorías especiales, entonces se establece como disposición transitoria que el máximo interés que se pueda cobrar anual es el 30% más la inflación. O sea que cuando se llega a un acuerdo en el Parlamento, esa cifra o ese porcentaje podría ser mucho más arriba del 30% si los dos tercios se alcanzan. Sí, efectivamente. Si hay un acuerdo, estamos hablando de algo que va a ser después de un pronunciamiento popular que va a decir no más usura y va a llevar a un acuerdo entre los distintos bloques en los cuales hoy está dividido el país. Se lo preguntaba porque hay una, digamos, como parte de esta discusión, uno de los argumentos que yo escuchaba, por ejemplo, del economista Pablo Rosselli que ha estado informando sobre el asunto es la mirada de Cabildo Abierto en relación a las propuestas anteriores que había presentado, tiene una mirada negativa hacia el crédito. Entonces se podría, la discusión sobre una fórmula para solucionar este problema que todos reconocemos que está arriba de la mesa, más allá de que no se ha avanzado en ese sentido, es que como es una visión contraria al crédito, es muy difícil discutir una solución que viabilice que el crédito siga existiendo y que no entren en riesgo, que siga siendo un negocio para las financieras, para los bancos prestar dinero. Entonces si se pusiera una tasa de interés donde la ecuación económica no le cierre a la financiera, se podría terminar con el crédito. Con la fórmula que ustedes proponen, en la disposición transitoria, eso está establecido en el 30%, pero eventualmente el Parlamento estudiando el tema y logrando los consensos que ustedes plantean, esos dos tercios, podrían resolverlo de otra forma. Primero una precisión, nosotros no estamos en contra del crédito, es más, entendemos que el crédito es necesario, es una palanca para desarrollar microempresas, empresas para que la gente pueda, en definitiva, cumplir con determinados objetivos. El crédito es necesario, no queremos, no estamos en contra del crédito. Lo que estamos en contra es de esta realidad que estamos viviendo, donde hay realmente situaciones, digamos, de abuso, de exceso, en los cuales tenemos testimonios, hemos recorrido el país en las últimas semanas, testimonios documentados de gente que le han prestado 40, 50 mil pesos, ha pagado varias cuotas, le han faltado dos o tres cuotas, ha debido cortar la cadena de pagos por pérdida del trabajo o por un problema de enfermedad. Cuando quieren recuperar el pago de las cuotas, las dos o tres que le quedaban, ya pasaron a deber ciento y pico de mil pesos porque les aplicaron multas, recargos, moras, etc. Creemos que hay situaciones de abuso, que es lo que ha ido llevando a la gente paulatinamente a caer en esas situaciones de incumplimiento que al final las terminan afectando a todos, incluso también a los propios mundos de los prestamistas que van perdiendo clientes que no les pagan y entran en un circuito, digamos, negro, digamos, en el cual en definitiva pierden todo, pierden el deudor y pierden el prestamista. Ahora, Maninil, pensando en cómo se podría desarrollar toda esta situación, si tomamos como ejemplo los últimos plebiscitos, todos han fracasado, ¿no? Porque a la hora de votar la gente, bueno, termina eligiendo la opción que no es la que se plebiscita. Pero además, teniendo en cuenta que esto va a ser puesto a consideración del Parlamento después, si se aprobara, ¿no era un camino más fácil, aunque llevaron un poquito más de tiempo, tratar de conseguir los acuerdos ya en el Parlamento y no tener que ir por todo ese camino largo que además se va a mezclar con la campaña electoral y va a tener como todo un trayecto, por lo menos, más engorroso? ¿Lo analizaron este tema? Estoy totalmente de acuerdo. En eso estamos hace tres años, tratando de encontrar acuerdos parlamentarios para sacar una ley. Nosotros presentamos nuestro proyecto de ley en octubre del año 80, del año 20, perdón, hace ya casi tres años. Y el Frente Amplio también había presentado un proyecto y no lograron un acuerdo. Bueno, exactamente. Ha habido diferencias en el Encare. Hay proyectos que dejan en definitiva liberado a la buena voluntad de los acreedores el que haya o no haya reestructura de la deuda. Más allá de las tasas de interés, yo creo que lo esencial de nuestra propuesta, de esto que se somete a consideración de la población, es la reestructura de la deuda, la reestructura de ese millón de uruguayos que hoy por hoy están quedando fuera del circuito financiero, la reestructura de gente que indudablemente no va a pagar nunca. Son considerados deudores irrecuperables y son 700.000. Acá en el Uruguay es demasiada gente. Es lo que más o menos hacen las intendencias cuando asume una intendente y tiene una cartera de contribuyentes morosos que no están pagando la contribución inmobiliaria. ¿Qué hace la intendencia? Hace una reestructura. Le saca multas, le saca recargo, le saca moras, le da facilidades de pago y esa persona que no pagaba puede volver a pagar. Gana la intendencia y gana el contribuyente. Bueno, esto es algo similar. Aquí gana el acreedor y gana el deudor. Gana el acreedor porque recupera un deudor irrecuperable, lo recupera, eso sí, mediante el concepto de deuda justa, que le paga lo justo, no lo que hoy le quiere cobrar el acreedor en base a esos intereses de usura que se vienen aplicando a lo largo de los años, multas, moras, etcétera, que le hacen impagable la deuda al deudor. Me gustaría volver a un punto que recién comentó Pau, que es la situación de que la campaña por la recolección de firmas se va a pisar de manera simultánea con la campaña electoral que va a ser cabildo abierto de cara a las siguientes elecciones. Y las veces que pasó esto, por ejemplo, ley de caucidad, baja de la edad imputable, la campaña a vivir sin miedo de la arañada en las últimas elecciones, siempre perdieron, nunca ganaron. Usted no tiene cierto riesgo, no percibe que pueda haber un riesgo en que esta campaña de recolección afecta a cabildo abierto y viceversa, ¿no? La campaña esta de recolección empieza algo antes que la campaña electoral. Siempre perdieron, bueno, pero yo diría que siempre hay una primera vez, esta puede ser la primera vez que realmente salga triunfante el sí en un plebiscito de esta naturaleza. Creemos que la naturaleza del tema que estamos tratando, la magnitud del tema, estamos hablando que hay medio Uruguay, porque uno puede considerar el millón que está en el clearing, pero hay que considerar también a los centenares de miles que están pedaleando, peleándola todos los días para no caer en el clearing, que están trabajando de sol a sol para pagarle a los prestamistas los intereses de usura. Yo creo que esto es una causa nacional y no solamente afecta a los que están endeudados. Acá claramente hay un Uruguay A y un Uruguay B. Hay un Uruguay que no tiene problema de deudas, un Uruguay donde el problema pareciera es a ver a dónde vamos a pasar las vacaciones el año que viene, cuándo cambiamos de auto. Ese es el problema de un Uruguay. Y hay otro Uruguay que vive con el corazón en la boca, con la incertidumbre de si llega o no llega a fin de mes, que está endeudado hasta la manija y tiene que pagar esos intereses porque si no cae en el clearing y pierde la posibilidad de acceder a una vivienda, a un plan o a lo que sea. Bueno, ese Uruguay B, en la medida que siga creciendo, va armando una olla de presión que no le sirve a nadie, tampoco le sirve al Uruguay A. Yo creo que esto es una causa nacional, es algo tal vez diferente, no quiero calificar los anteriores plebiscitos, pero esto es tal vez diferente a otros plebiscitos. Acá le toca mucho más, yo diría que a todos los uruguayos. Por eso tenemos la expectativa de que realmente esto va a terminar en una... Que va a ganar el sí. Y entonces si ganase el sí, ¿usted cree que esta estrategia puede tener un impacto positivo a nivel electoral para su partido? Bueno, no, no necesariamente. Se ha demostrado en los plebiscitos anteriores que quienes impulsaban plebiscitos que llegaron a tener el 40 y pico por ciento de los votos, por ejemplo, la última, el Vivir sin Miedo de la Arañaga, 47 creo que llegó, y la Arañaga, no sé cuánto votó, pero votó lo de siempre. Votó lo de siempre. Y lo mismo pasó en la anterior cuando Bordaberri impulsó la baja a la imputabilidad, sacó 40 y pico el plebiscito, pero la votación fue la de siempre. O sea, eso no quiere decir... Una cosa no quiere decir la otra. ¿No persigue fines electorales entonces esto? Pero es que aunque los persiguieran, no necesariamente están atados. Nosotros ya intentamos desde el primer día, desde el lanzamiento, incluir a todos los partidos políticos. Había representantes blancos, colorados, del PERI, e incluso estamos invitando. Ayer una agrupación blanca manifestó su intención de adherir a la recolección de firmas. Estamos convencidos de que va a haber mucha gente de todos los partidos políticos que van a adherir a esta campaña. ¿Por qué cree que los partidos políticos como partido se oponen a este proyecto? ¿Cuál es la razón final? Bueno, habría que preguntarles a ellos. Hubo un momento en la Comisión de Constitución del Senado que se aprobó por unanimidad nuestro proyecto. Una semana después, en el plenario, ya los votos no estaban. ¿Qué pasó? Indudablemente que detrás de todo este mundo de los préstamos hay intereses económicos muy fuertes que seguramente presionaron. Pero yo no puedo más que especular, darle la razón de por qué fue que cambiaron el voto entre la Comisión y el plenario en pocos días, sería especular sin pruebas de nada. Pero indudablemente que no hubo interés en cambiar las reglas de juego. A nosotros se nos dijo una y otra vez de parte de los demás integrantes del sistema político, no podemos cambiar las reglas de juego. Es una especie de activo de Uruguay el respetar las reglas de juego. Bueno, nosotros decimos que toda ley que se vota en el Parlamento cambia reglas de juego. Que la ley de la seguridad social que votamos en abril, por ejemplo, cambió las reglas de juego. Y en este caso, con estas reglas de juego, llegamos a esta situación en que estamos hoy, en que tenemos a medio Uruguay con serios problemas para cumplir con sus acreedores. Entonces, no solo podemos cambiar las reglas de juego, yo creo que debemos cambiar las reglas de juego. Las debemos cambiar y establecer una nueva situación para que aquellos que hoy están por fuera puedan volver. Que no tengan necesariamente que caer en estos prestamistas que cobran por día y que vaya a saber usted el origen del dinero. Bueno, creemos que hay que volver al circuito financiero legal y ahí ganaríamos todos. Yo entiendo que eso es una necesidad dada la realidad actual. Me queda una duda sobre cómo ha sido la evolución del modelo que está proponiendo Cabildo Abierto en torno a este tema. Usted decía, hubo un proyecto de ley presentado por ustedes que lo vota toda la comisión cuando llegan al plenario a último momento, a partir de la intervención de Gustavo Penadez en el Partido Nacional, de Mario Vergara en el Frente Amplio, se termina dando marcha atrás. Ahí se empieza un proceso de negociación con el Frente Amplio, un intercambio. El Frente Amplio logra, o por lo menos entiende que logra una fórmula y por ahí fueron las expresiones de Cabildo Abierto en un primer momento de que habían logrado subsanar algunas de las observaciones técnicas que tenía el proyecto, pero básicamente mantenía su esencia. Pero ahí aparece otra propuesta de Cabildo Abierto que ampliaba la población que podía ser incluida en el proyecto. Los proyectos originales contemplaban a la población en relación a su nivel de ingresos y sus propiedades. Había una fórmula y ustedes la ampliaron a personas de mayor capacidad económica con su segunda propuesta. Ahora, en este plebiscito, van por otra fórmula que tiene que ver, y corríjame, con el nivel de deuda original, o sea, con el tipo o la cantidad de la deuda que originalmente tenía la persona que hoy es deudora o es morosa. Usted decía, son 200.000 unidades indexadas. Saqué la cuenta rápida ahora, creo que son unos 30.000 dólares, algo así. ¿Por qué ese cambio de fórmula? Bueno, igualmente que uno va recibiendo aportes que lo van haciendo actualizar la propuesta. Cuando el Frente Amplio propone, allá por, creo que fue por febrero, marzo, un proyecto o una propuesta, igualmente que no era, a nuestro entender, la mejor solución. Dejaba por fuera quienes se habían dado garantías, dejaba por fuera a mucha gente que no era justo que quedaran por fuera, y aparte había mucha, digamos, discrecionalidad del acreedor, dejaba en manos del acreedor el decidir si sí o no se iba a esa estructura. Nosotros entendíamos que no era la mejor. Nuestra propuesta de mayo, la última que hicimos en el Parlamento, lo que cambiaba referente a la anterior, a la que se trató en noviembre, era que incluía al acreedor público, que no estaba expresamente manifestado en la anterior, o sea, que también en nuestra propuesta incluye a la DGI, el BPS y otros. Esos fueron los cambios y por eso que se amplió, digamos, la base, digamos, de los alcanzados. Pero pensamos que, como queda ahora planteado en esta propuesta de plebiscito, queda bien claro que no se busca favorecer a los grandes deudores, sino que es más que nada a ese ciudadano de a pie que ha debido recurrir a un crédito al consumo y que, en definitiva, por la situación de usura que se vive en el país, no le puede, no le alcanza para poder pagar. Ahora, este movimiento de Cabildo pone en un dilema a todo el sistema político, incluido el propio Cabildo, en relación a lo siguiente. Si desde el resto del sistema político se entiende que la propuesta no es la adecuada, la propuesta de Cabildo abierto, tienen incentivos, y seguramente estén trabajando en eso, en buscar una fórmula que dé alguna especie de solución, algo que no se ha hecho hasta ahora. Más allá de que ha habido iniciativas, está el proyecto de usura o contra la usura de parte del diputado Daniel Peña, por ejemplo. Distintos proyectos que, por hecho, por bueno, han logrado un consenso en el Parlamento. Cabildo abierto también se mete en el dilema porque podría haber soluciones que no sean tan globales como la que pretende Cabildo, pero que sí den soluciones garantidas a algunas porciones de la población. Y Cabildo tendría que ver si vota esos proyectos que dan soluciones parciales a riesgo de perder fuerza de cara a la recolección de firmas y eventualmente poner riesgo que salga el plebiscito, o no votarlo diciendo no, nosotros vamos por una solución global, pero con el riesgo de perder y que tampoco haya solución para todos. ¿Cómo se va a parar Cabildo ante ese dilema? Lo primero que es interesante es que desde que anunciamos que iba a haber plebiscito si no había ley, esto fue en noviembre del año pasado, empezaron a aparecer interesados en solucionar el tema. Hace pocos días escuchaba a un senador frente a Amplista diciendo que es gravísimo el nivel de endeudamiento. Empezaron a preocuparse por la deuda quienes nunca jamás habían movido un pelo por el tema de la deuda. Nunca hubo una protesta en este país por la deuda, nunca hubo un paro general contra la usura, contra el interés excesivo del dinero. Es bueno que ahora sí empiece a aparecer ese interés. Nosotros dijimos el día que anunciamos a partir de la mesa política que íbamos a recorrer el camino de la firma, que si había una solución legislativa estábamos dispuestos a cortar el proceso de la firma. Pero tiene que ser una solución legislativa, no un saludo a la bandera, no que sea solución para unos pocos, no que quede en manos de los acreedores, si sí o si no, y solución consumada, o sea, ley votada y promulgada. Cuando eso ocurra, bueno, analizaremos la continuidad o no del proceso de la firma. Pero por supuesto que si hoy aparece un proyecto de ley que mejore la situación actual, lo vamos a votar, lo vamos a acompañar, todo lo que mejore la situación actual. Ahora, si no es integral, si no es completa, si no va a fondo como va nuestra propuesta, seguiremos también con el proceso de la firma para que la solución en octubre del año 24 finalmente sea mucho mejor que la ley que podamos votar en estos próximos meses. Cambiamos de tema, ¿me parece? Hablamos de rendición de cuentas, que también es otro de los temas en los que Cabildo ha sido protagonista en los últimos días. La rendición se votó finalmente, estuvo en riesgo, pasó al Senado. ¿Cómo recibieron el texto que finalmente se votó en la Cámara de Diputados? Bueno, indudablemente que el texto tiene varios puntos que creemos que son positivos, que fueron frutos de negociación, donde Cabildo Abierto tuvo una activa participación. Quedan cosas pendientes, quedaron cosas a tratarse en el segundo tiempo del partido, que es en el Senado, que nosotros tenemos la expectativa de que se van a tratar y que se va finalmente a acordar y terminar favorablemente para todos. Estábamos hablando de los salarios de la tropa, básicamente que es el pedido que tienen. Ese es uno de los puntos principales. También están partidas para salud mental, para hospital policial y militar, que han quedado por fuera de esta asignación inicial. Son puntos que nosotros queremos que se incluyan en la rendición de cuentas y bueno, que es lo que vamos a tratar en estas próximas semanas. El otro día se dio una reunión con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, donde se acordó finalmente que se iba a analizar este tema, este pedido concreto. Y ayer habló el Presidente de la República y dijo algo así como, bueno, acá no es yo quiero esto y se hace esto, hay que ver qué quieren los demás partidos integrantes de la coalición. O sea, es una negociación que está por verse, no es que se acordó que sí finalmente se va a votar. Bueno, nosotros hemos recibido un compromiso desde Presidencia la semana pasada, con ese compromiso votamos en diputados. Nuestra propuesta fue hecha hace muchas semanas, lo que pasa que a veces la hacemos con perfil bajo, directamente con las autoridades económicas, y cuando sale a la luz pública sale ya el día en que decimos, bueno, así no, así no vale. Pero no es que ese día se nos antojó, sino que es un proceso de largo tiempo. Es curioso cómo ha sido el proceso, por lo menos a mí me llamó la atención por lo siguiente, usted lo ha dicho en otras entrevistas que ha dado previamente, Cabildo Abierto tenía este planteo, desde el gobierno, ¿se acuerda con el gobierno, no sé si directamente con Torre Ejecutiva o con el Ministerio de Economía, negociarlo directamente con el gobierno para que ese tema no entorpezca el trabajo que venía realizando la comisión y que no aparezcan otros reclamos del resto de los socios de la coalición en ese sentido? Y lo que ocurrió, según entiendo, es que se les dio de largas de parte de Economía y cuando les dan la definición que es negativa respecto a los reclamos que ustedes hacían, ya fue el sábado previo a la fecha límite en la cual se tenía que votar y por eso la molestia de Cabildo y lo que pasó después. Ahora, esa modalidad de negociación, Cabildo, Torre Ejecutiva o Economía, pasándole, digamos, o puenteando la comisión donde están el resto de los socios de la coalición, es particular, porque en definitiva se precisaban los votos de todos y se estaba negociando a espaldas de los otros socios, ¿no? Sí, no era que se negociara a espaldas, lo que pasa es que había que acceder a los recursos necesarios para eso de determinada bolsa que se usaba para eso o se podía usar para 27 cosas más que se podían pedir por otro. Pero eso se estaba discutiendo en comisión y ustedes lo estaban viendo, por ejemplo, no sé, pienso en el Partido Colorado, cómo queda parado en relación a este episodio en el cual justamente se estaba negociando en otro ámbito para que ellos eventualmente no pidieran esos recursos para otro lado. Bueno, pero Partido Colorado, todo lo que pidió para la ANEP le fue contemplado, yo creo que no debería por qué haber esa especie de tironeo de que yo, si vos me das esto, si le diste a fulano me tenés que dar a mí, yo creo que no, yo creo que el pedido nuestro, vamos a ir al objetivo, el pedido nuestro es justo o no es justo, es justo, fue promesa de todos los partidos políticos en la coalición, fue promesa. ¿Estamos pidiendo algo raro? No estamos pidiendo. ¿Hay recursos? Hay. Nosotros hemos mostrado de dónde se puede sacar esos recursos. Entonces, realmente me parece que aquí no es un tema de tipo gurichico, si vos le diste a él me tenés que dar a mí, cuando claramente se ha contemplado pedidos de otros partidos y nosotros honestamente lo vemos bien. Si no parece... Sí, perdón, no, lo que llama la atención es la forma, es la salida de Perrone diciendo, por ejemplo, bueno, si no nos aceptan este pedido, no votamos la rendición. Entonces, se ve como una forma de negociar medio con presión, ¿no? Extorsiva, suena algo extorsiva. Claro, si no me lo dan, no te lo voto. No voto. Bueno, lo que pasa es que si se nos avisa horas antes de arrancar la votación y la votación se viene de inmediato, tampoco había mucho margen para ser más políticamente correcto, digamos, de anunciarlo con tiempo y negociarlo. Pienso que se fue dando así por cómo se dieron las cosas, pero claramente nuestra actitud es de acá hubo un ninguneo o una falta de respuesta y se nos responde en el último minuto. Bueno, nosotros y con todo demostramos muy buena voluntad ante un compromiso de que esto se va a arreglar en el Senado. Bueno, perfecto. Ahora, Manini, la rendición de cuentas, la reforma jubilatoria, aspectos en materia de gestión de seguridad. ¿Usted no reconoce que ante cualquier avance de gestión que quiera hacer el gobierno, aparece un ruido de Cabildo Abierto? No es que aparezca un ruido. A veces son avances de gestión inconsultos, a veces son producto de tiempo de los cuales Cabildo viene planteando y no se lo considera. Le pongo el caso de la seguridad pública. Muchas veces yo mismo le he llevado al ministro, primero a la Rañaga, después a Heber, un documento con una serie de puntos en los cuales tenemos diferencias. El equipo que está trabajando ahora en esas conversaciones en el ministerio llevó también una serie de puntos. Cuando llega el momento de la interpelación, no se nos consideró, a veces ni respuesta se nos dio a nuestros planteos. Bueno, tenemos todo el derecho de plantearlo y de decirlo. Si la coalición funcionara en forma normal de coalición, que se coordinara previamente, que se negociara, que se conversara antes de ir al Parlamento o antes de ser ya público el tema, podría uno bajar un poco los decibeles de esa discusión que se da necesariamente una vez que se toma conocimiento. Entonces, yo creo que Cabildo Abierto claramente tiene visiones diferentes en una serie de temas y no se priva de hacerlas conocer cada vez que se presenta la situación. Son polémicas a veces. Nosotros desde el primer día, desde el año 2020, hemos tenido diferencias. Recuerden la discusión por la ley forestal o tantas otras de proyectos de Cabildo que han generado polémica, discusión y a veces reacciones un poco destempladas de los propios socios. Bueno, el caso de la deuda, este es otro de los casos. Son visiones diferentes que nosotros tenemos en algunos puntos, pero no por ello, porque hay una tendencia a mirar como que esto debilita a la coalición. Yo creo que no, que por el contrario, que la fortalece a la coalición. Le da distintas opciones, le ensancha la base a la coalición. Si fuéramos todos monocordes, si todo fuera amén, acá viene el proyecto y todo el mundo porque somos coalición. Si todo fuera amén también haría ruido, pero si todo es la negativa, algo que se propone desde adentro de la coalición, también hacerlo. Pero no es todo negativa. Acá hay muchas cosas que han sido mejoradas. Nosotros hemos mejorado, la LUC la hemos mejorado notoriamente a tal punto que estamos convencidos que si quedó firme la LUC fue gracias a nuestros aportes. Pero yo le digo que no todo es negativo. Hay muchas cosas en las cuales nosotros le hemos dado el impulso, el apoyo a lo que viene desde el Poder Ejecutivo, y muchas veces también hemos hecho valer nuestra visión y se ha mejorado el proyecto para bien de toda la coalición. Le cambio de tema. Usted integra la Comisión de Defensa del Parlamento. Allí ha habido noticias últimamente a partir de quejas que han recibido, cartas que se han recibido en la Comisión, sobre cómo ha sido el proceso de compra, que todavía está en curso, de las famosas OPB, los patrulleros oceánicos. La información en este momento es la decisión de comprar los barcos que estaría construyendo o que construiría el astillero Cardama. Ha habido quejas de Gondán, que es una de las empresas españolas que estaba ofertando, quejas de China. Recientemente la senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso, ha dicho que le parece que el proceso es desprolijo, ha invitado a que se tome la decisión de nuevo, buscar un consenso político mayor para hacer de nuevo esta compra, porque tiene un peso en relación a temas estratégicos del Uruguay muy importante, pero además porque hay un montón de dinero en juego, más de 100 millones de dólares, fue en el entorno de 100 millones de dólares. ¿Cuál es la posición que usted tiene en relación a cómo ha sido este proceso? Yo le diría que la buena noticia es que se decidió de una vez por todas. Hace como 10 años que se está en la vuelta atrás de las famosas OPB. 10 años. Yo era comandante del ejército y veía al comandante de la Armada peleando por las OPB. Y bueno, que haya una decisión de una vez por todas, ya de por sí es una buena noticia. Yo no tengo elementos para decir que este astillero no va a hacer bien lo que tiene que hacer. Yo no tengo elementos. Y hay un informe técnico de la propia Armada, o sea, de los que están más por dentro del tema, de los que saben, que dice que cumple con todos los requisitos. Entonces yo sería un atrevido si diría no los cumple. Bueno, claramente siempre que hay este tipo de licitaciones, los que pierden impugnan, critican, dicen que el otro no va a cumplir. Yo diría que es casi lo común. Lo que pasa siempre es que cuando hay una licitación, los perdedores salen a descalificar al ganador. No tengo elementos. Lo que sé es que esto se adjudicó por ser la oferta más barata. Y punto. Y el Estado, en definitiva, dice que hay tanta plata, no hay más. Ahí parte de las dudas tienen que ver, primero, con que el informe técnico que se conoce es el informe de Gustavo Musso, ahora pidió el pase a retiro, pero era contra el migrante, era jefe del Estado Mayor, y era un informe donde calificaba a Cardama como la última de las ofertas calificadas. Sí hubo una visita del subsecretario Rivera Elgue, a ese astillero en particular. Hay señalamientos de por qué fue el único que se visitó, pero se dice, bueno, ¿dónde está el conocimiento técnico en la Armada, o dentro del almirantazgo, que se supone que fue quien participó de esta decisión? ¿Quiénes son los que saben de este tema y cuáles son esos informes? Y ahí es donde entran las dudas de si estos barcos cumplen los cometidos que deberían cumplir. Usted dice que le supera el tema desde el punto de vista técnico, ¿tiene confianza en que la decisión se tomó contemplando esos asuntos técnicos que son los necesarios para este caso? Yo no tengo elementos técnicos para rebatir lo que se dijo desde la Armada Nacional, no tengo elementos, capaz que me equivoco, no tengo elementos, pero le digo, si cumple con todos los requisitos de acuerdo a los informes de la Armada, más allá de que haya un almirante que haya disentido, pero que la Armada en sí dice que cumple, y es el precio más barato y el Estado optó por eso, yo honestamente no tengo elementos para decir hay que llamar de vuelta, aparte he visto mil licitaciones donde siempre, siempre, el que pierde descalifica al que gana, siempre. Pero en este caso tal vez la razón esté por otro lado, ahora, indudablemente, lo bueno de esto es que de una vez por todas vamos a tener las OPB dentro de un tiempo ya marcado. Senador, sabemos que se tiene que ir, es muy breve, lo que quiero consultarles es si Cabildo está dispuesto a no votar la rendición de cuentas si no aparece el dinero para la tropa. Vamos a llegar a un acuerdo y va a haber rendición de cuentas, es lo que le puedo decir por ahora. Muy bien. Y a Marí Ríos, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Ahora cuando...